Rubi de vil esparda. Salen no puede ser derrotada, tu lo sabías verdad? Dice Jan. Yo. Dice Ozpin. Esas son demasiadas cosas que no nos dijiste grita Jan. Será mejor no meternos a esta conversación ajena dice Nero mientras se retira por respeto pero vi lo detiene con su bastón creo que ya nos involucramos demasiado en esto, así que escucha dice vi mientras Nero asiente. Profesor, cual es su plan para derrotar a Salen? Pregunta Rubi. Yo, no tengo uno dice Ozpin mientras se le salen unas lágrimas, Crow corre a golpearlo pero vi lo detiene con su bastón recuerda que ese cuerpo no es de él, podrías lastimar a Oscar dice vi mientras Crow se detiene nadie me quería, estaba maldecido te di mi vida porque me diste un lugar en el mundo, pensé que estaba haciendo lo correcto, necesitarse fue mi peor suerte dice Crow. Tal vez tengas razón dice Ozpin mientras deja el control del cuerpo de Oscar que fue lo que pasó. Pregunta Rubi. Él se ha ido, pero es diferente, es como si se hubiera encerrado una parte de mi cabeza dice Oscar. Ese bastardo. Dice Jan. ¿Nos abandono? Pregunta Waze. ¿Qué haremos ahora? Pregunta Blake. Es suficiente, hay que movernos, se oscurecerá antes de que lo sepamos. Y ustedes están tirando negatividad dice María. Mientras ayuda a Oscar a pararse bien señora. No sé quién te crees que eres pero dice Jan enojada. Pero María golpea el suelo con su bastón. Entiendo que estén tristes pero si no nos movemos moriremos y estaré maldita. Si he vivido tanto solo para morir por el frío dice la anciana. Tiene razón. Dice Ruby. Mientras Dante toca el hombro de Jan tranquilizante. Todo se solucionará y además le saldrán arrugas a tu cara dice Dante. Mientras revuelve el pelo de Jan. Dante creo que es mala idea hacer eso dice Waze. ¿Qué cosa? Pregunta Nero. Jan se enoja mucho cuando le tocan el pelo dice Ruby mientras se aleja un poco que... Pregunta Dante pero Jan le agarra la mano. No me saldrán arrugas si te pateo el trasero dice Jan. Mientras abraza fuertemente el cuello de Dante con una sonrisa. Jan no se enojo dice Ruby. Eso es nuevo. Dice Blake. Bien dejemos de tonterías y ayúdame a mover mi moto dice Jan. Mientras los demás agarran sus cosas para empezar a caminar. Ruby le da el bastón a Oscar. Voy a ser otra de sus vidas dice Oscar. Por supuesto que no. Tú eres el propio protagonista de tu vida dice Ruby. No le mientas Ruby. Somos mejores que eso dice Crow. Mientras Vi se acerca por el momento solo enfócate en cumplir tu misión. Créeme que yo ya he experimentado algo similar a lo tuyo dice Vi. Mientras toca el hombro de Oscar y va caminando. Ruby tenía dos bolsos y estaba a punto de tropezarse pero Nero la agarra. ¿Estás bien? Eso parece pesado déjame ayudarte dice Nero mientras agarra un bolso. Gracias. Em perdóname pero aún no sé tu nombre dice Ruby con una sonrisa. Mi nombre es Nero. ¿Eres Ruby no? Un gusto dice el joven caza de mobios. Un gusto. Dice Ruby. Mientras Griffon llega al grupo hay un pueblo. Parece abandonado dice Griffon. Mientras los demás llegan al pueblo y entran a una casa. Vi una chimenea. Quizás podríamos encenderla dice Blake. Buscaré unas mantas. Dice Waze mientras Ruby se acerca a un cuadro de una familia. Este lugar me está dando mala espina dice Nero. No eres el único dice Blade pero Waze empieza a gritar. Los demás van corriendo solo para ver a una pareja de adultos acostados. Pero sin vida vaya mierda. Dice Dante. Un demonio. Pregunta Nero. No lo sé. Dice Blee. Tiempo después están todos alrededor del fuego. Crow llega es lo mismo en las otras casas. Es como si hubieran dormido y jamás despertaran dice Crow. Nos quedaremos aquí. Sí. Pregunta Waze. No tenemos elección. Es esto o morir de frío. Dice B. Bien. Si este lugar no fue abandonado. Entonces debe haber suministros que debamos usar. Dice Ruby. Podría haber un auto también. Dice Oscar. Voy a dar otro vistazo al pueblo. Que nadie salga solo. Dice Crow mientras se va. Iré a ver si hay vehículos. Dice Dante. Pero Crow dijo que nadie saliera solo. Dice Ruby. Puedo valerme solo. Dice Dante. Déjame ir contigo. Quiero salir de esta casa. Dice Jan. Yo también voy. Dice Blake. Bien. Entonces me voy. Nero y B. Los dejo a cargo. Dice Dante. No estás en posición de decirme qué hacer. Pero bien lo haré. Dice Nero. Momento perfecto para leer. Dice B. Mientras se sienta en un sillón. Ruby cierra la puerta. Después de que las dos cazadoras se fueran. Vamos a buscar comida. Dice Ruby. Mientras Waze va. Solo la acompaña. ¿Bienes Nero? Pregunta Ruby. Yo también tengo hambre. Dice Nero. Mientras acompaña a las dos chicas. Mientras con Dante. Jan y Blake. Estos estarían caminando hasta llegar a un almacén. No es nada diferente a Red Grey. Un pueblo fantasma. Dice Dante. ¿Qué creen que pasó aquí? Pregunta Jan. Creo que pronto lo descubriremos. Dice Dante. Mientras Jan se toca la cabeza. ¿Estás bien? Pregunta Blake. Sí. Quiero decir no. Argue. En realidad no lo sé. Dice Jan. Mientras se acerca a una ventana. Y ve a Adam así asustándose. ¿Qué pasa? Dice Blake. Mientras Dante apunta a la ventana. No es nada solo. Tengo flashes de esa noche. Dice Jan. Mientras su mano tiembla. Pero Dante. Le toma la mano. Debe ser un pasado oscuro. Pero solo hay que tener tranquilidad. Dice Dante. Mientras Jan se tranquiliza. Gracias. En serio. Es muy relajante. Dice Jan. Mientras Dante sonríe. Cuando tú quieras. Dice Dante. Mientras los tres se retiran. Esa carreta. Podemos conectar a tu moto. Debería poder llevarnos a todos. Dice Dante. Mientras regresan con Nero. Rooney y Waze. Estos entran a un sótano. Waze ilumina el cuarto. Revelando un bar con varios tipis de alcohol. Deberíamos mantener esta habitación cerrada. Si mi tío entra. José. ¿Qué pasaría? Dice Rooney. ¿Estás hablando de ese alcohólico no? Pues digo lo mismo. Dice Nero. Vamos. Nunca llegaremos a Atlas. Con el estómago vacío. Dice Ruby. Mientras abre una puerta. Ruby. ¿Realmente iremos a Atlas? Pregunta Waze. ¿Por qué tanta preocupación? Pregunta Nero. Es que ya escuchaste lo que dijo. Jin. Si no hay manera de derrotar a Salem. Entonces dice Waze. No puedes decirlo en serio. Dice Ruby. Ruby. Perdón. No sé lo que estoy diciendo. Estoy muy cansada. ¿Hay algo en ese cuarto? Dice la peli blanca. Solo más alcohol. Dice Ruby. Miren eso. Dice Nero. Mientras apunta a una bodega con candado genial. Dice Waze con sarcasmo. Miren eso. Dice Ruby. Con alegría. Mientras corre hasta agarrar una lata de comida. Actúa como una niña. Me agrada. Piensa Nero. Es mejor que nada. Dice Waze. Mientras los tres agarran algunas latas para llevárselas. Aún sigo odiando este lugar. Dice la peli blanca. No eres la única. Dice Nero. Después de un rato. Todos están sentados en algún lugar cercano al fuego. Ruby estaba sentada en la escalera preocupada. Pregunta Nero. Mientras desienta al lado de la cazadora. La verdad. Es que si dice Ruby. Mientras Crow está tomando alcohol. Duerman. Nos iremos mañana por la mañana. Dice Crow. Mientras Ruby. Va a avisarle a los demás. Al día siguiente. Ruby despierta. Al igual que Vi. Al parecer nos quedamos dormidos. Dice Vi. Mientras los dos van a ver a Crow. Que se quedó dormido. Vi agarra su bastón. Mientras le pega a Crow. En la cabeza. Que rayos. Oh ya amaneció. Bien. Despierta a los demás. Dice Crow. Mientras se levanta. Tiempo después. Jam prepara su moto. Y Crow junto con Dante. Traen la carreta. Bien. Solo enganchemos esto. Dice Crow. Mientras la rueda de la carreta. Se le escapa el aire. Crow se enoja. Y manda a Oscar a arreglarlo. ¿Por qué tenemos que ir a Adlas? Podríamos terminar con todo esto. Ahora solo si tiras la reliquia al pozo. Dice Jam. Mientras Weiss y Beik se acercan. Ruby empieza a dudar. Poniendo su mano con la reliquia en el pozo. Pero algo la mira. Y se le cae la reliquia. Maldición. No quería botarla. Tengo que bajar. Dice Ruby. Mientras Jam le toca el hombro. Está bien. Solo vámonos. Dice Jam. Dante. Hace tiempo que pienso que me estoy cansando. Más de lo normal. Dice Vi. Lo mismo creo. Dice Dante. Te acompañaré. Si esa misión tuya es importante. Entonces debemos buscar la lámpara. Dice Nero. Mientras las chicas suspiran. Y los cinco bajan al pozo. Busquemos. Tuvo que haberse lo llevado. La corriente. Dice Jam. Al buscar un buen rato encuentran la reliquia. Ruby la va a recoger. Pero al recogerla aparecen los apáticos a punto de atacar a Ruby. Nero le dispara a uno. Mientras lanza su gancho para atraer a Ruby. Que rayos. Dice Jam. Pero los apáticos comienzan a gritar. Mi arma se siente pesada. Dice Blake. Que mierda. Dice Nero. Pero llega María. Junto con Dante y Vi Corran. Grita María. Mientras los demás hacen lo pedido. Empezando a correr esquivando a los apáticos hasta llegar a un cuarto. Al verse acorralados los ocho van a unas escaleras. Pero los apáticos comienzan a gritar cansando a los cazadores. No tengo fuerzas para llamar a Shadow. Dice Vi. No tengo tiempo para esto. Dice Dante. Mientras saca sus pistolas empezando a disparar. Pero sin causar efecto a alguno maldición. Dice Dante. Mientras se cae el suelo. Blake ya no puede moverse. Los apáticos están caminando hacia ella. Blake no. No. Grita Ruby. Mientras Nero se levanta. Y agarra a Blake. Mandándola con las demás. Ni se si ustedes son demonios o no. Lo único que se es que ustedes morirán aquí. Dice Nero. Mientras agarra a Red. Que ni la usa para levantarse. No puedo dejarte el trabajo solo para ti. Dice Dante. Mientras se acerca con Nero. Y empiezan a atacar con golpes normales. Ya que. No tenían fuerzas para realizar un buen ataque. Maldición. Dice Nero. Mientras le dispara al candado de la escotilla. Abriendo la vi. Llévatelos rápido. Dice Nero. Nero no. Grita Ruby. Dante. Dice Jan con complicaciones. Será mejor que se vayan. Dice Dante. Mientras van a atacar a los demonios. No. Grita Ruby. Mientras sus ojos brillan desintegrando a unos apáticos. Que acaba de pasar. Pregunta Nero. No lo sé pero tenemos suerte. Dice Dante. Mientras corren hacia las escaleras. Pero los apáticos vuelven a gritar. Ruby. ¿De qué color son tus ojos? Pregunta la anciana. Plateados. Dice Ruby. Impresionando a la vieja. Piensa en tu familia. Algo que te haga feliz. Piensa en lo que te hace sentir. La vida es hermosa. Y debe ser protegida. Dice María. Mientras Ruby hace lo pedido. Desintegrando a los apáticos. Subiendo las escaleras. Regresamos a la casa. Pregunta Weiss. Bien. Nos vamos. Dice Nero. Mientras levanta a Crow. Que estaba Evrio. Weiss tira el alcohol. Y Dante saca a Agni. Y prende en fuego el alcohol. Quemando lo que queda de apáticos. Así yéndose en la moto. Y en la carreta. Después de un rato. Los apáticos. No son feroces. Pero drenan tus ganas. De vivir. Dice la anciana. Mientras lee el diario. De un granjero. Eso fue muy loco. Dice Dante. Pensé que morirías. No me asustes. Así dice Jan. Perdón. Pero alguien debía hacer algo. Dice Dante. Y tú deja de hacerte el héroe. Casi mueres. Dice Rubia Nero. Gracias por salvarme. Dice Blake. No es problema. Dice Nero. Menos mal. Todo salió bien. Al final dice Vi. Yo debí notar esto. Mi cerebro no es como antes. Dice María. Señora Calavera. Gracias por ayudarnos. Pero como es que sabe tanto de Grimm. Y supo que hacer para que mis ojos hicieran eso. Pregunta Ruby. Es fácil. Yo tenía los ojos plateados. También dice María. Mientras cuenta toda su historia sobre cómo perdió los ojos. Tú eres Grimm Rapper. Una leyenda. Mi arma la cree en base. Las tuyas. Dice Crow. Por alguna razón tu historia me recordó a cómo perdí mi brazo. Dice Nero. ¿Y cómo fue que lo perdiste? Pregunta Ruby. Larga historia. Digamos que un hijo de puta vino a mi casa y me quitó el brazo. Dice Nero. Se escucha doloroso. Dice Ruby. Ni te imaginas. Dice Nero. La cosa es que quería ser tan bueno como tú. Dice Crow. Solo soy una decepción. Dice María. No digas eso. Ahora puedes enseñarme a usar mis ojos. ¿Cómo lo hiciste antes? Dice Ruby. Hablando de ojos. ¿Qué fue lo que hiciste en el pozo? Pregunta Bi. No sé. Solo mis ojos empezaron a brillar y listo. Dice Ruby. En algún momento se los contaré. Dice María. Mientras el pergamino de Ruby comienza a sonar. Es Jaune. Dice Ruby. Por lo menos hay señal. Dice Dante. Mientras Jan frena la motocicleta. Hola. Jaune. Dice Ruby. Mientras Jaune grita de la emoción. Gracias a Dios que estás bien. Jan, estuve intentando captar tu señal desde que llegué a la ciudad. Dice Jaune. Mientras los demás se sorprenden. Ruby mueve su pergamino hasta obtener más señal indicando hacia dónde tenían que ir. Jan conduce hasta llegar a una colina para una gran vista hacia la ciudad. Damas y caballeros. Hemos llegado a Argus. Dice Jan. Bonita ciudad. Dice Dante. Al llegar a la ciudad Jaune y los demás los reciben con abrazos y demás cosas. Qué bueno que llegaron a salvo. Dice Ren. Gracias por ayudarlos amigo. Tu nombre era. Dice Jaune. Estre echando manos con el joven cazademonios. Mi nombre es Nero. Un gusto. Dice Nero. Mientras Billy y Dante se presentan. Bueno. Nuestros caminos se cruzaron por esas casualidades de la vida. Pero supongo que ahora debemos decir adiós. Los extrañaré. Chicos. Dice Ruby. Mientras va a abrazar a Nero. Intenta practicar tus habilidades de seducción. O sea eres lindo y todo. Pero no sabes ligar. Dice Jan. Mientras choca puños con Dante. Espérenme un momento. Debo hablar algo con mis hermanos. Dice Lee. Mientras se lleva a los dos cazademonios. A hablar no tenemos donde ir. Y además nos metimos mucho ya en el asunto. Esparda tiene que ver con este problema. Y ustedes como sus descendientes. Deben ocuparse de lo que tenía pendiente aquí. Dice Lee. Bien. Dice Dante. Está bien. Debemos encontrar esa puerta del infierno. Que dijo Jin en su historia. Si esa puerta sigue funcionando. Entonces rebelión podrá abrirla. Dice Lee. Mientras deshacen su círculo. Y Nero va a hablar con los demás. Bueno. Al final lo discutimos. Y llegamos a una conclusión. ¿Tienen espacio para tres más en su tripulación? Pregunta Nero. ¿Qué dices tío Crow? Pregunta Ruby con los ojos brillosos. Bienvenidos a bordo. Dice Crow con una sonrisa. Genial. Dice Jan. Después van en ferrocarril hasta un lugar en concreto. Al bajarse Waze pregunta a dónde se han alojado. Pregunta la peli blanca. Él. Dice Jaune. Pero su hermana los llama desde atrás. Ahí están chicos. Dice Saz. Un momento. Ella es. Pregunta Dante. Sí. Les presento a mi hermana Saz. Dice Jaune. Tiempo después. Todos entran a la casa de la hermana de Jaune. Y empiezan a platicar hasta que llega Terracota. Pregunta chicos. Ella es mi esposa Terracota. Dice la rubia. Mientras todos saludan tijeras. Murmura Dante. Mientras Vi y Nero lo golpean en la cabeza. No seas insolente. Dice Vi. Bien. Entendí. Dice Dante. Hola a todos. ¿Pueden ayudarme? Pregunta tierra. Mientras algunos van a ayudar a hacer unos sándwiches. Mientras los demás platican. Nero. Dante o Vi no tenían mucho que contar. ¿Y ustedes de dónde vienen? Pregunta Safa. Los supuestos hermanos. Vivíamos en una pequeña aldea al norte. Dice Vi. Mientras los demás traen la comida. Hace tiempo que no comía. Dice Nero. No será pizza. Pero sigue siendo alimento. Dice Dante. Mientras dan un mordisco. ¿Y qué van a hacer mañana? Pregunta Safa. Queremos ir a Atlas. Así que comenzaremos con la base militar. Dice Ruby. Bueno. En realidad ya lo intentamos. Y no salió tan bien. Dice Jaune. Oh vamos. No puede ser tan malo. Dice Jan. Pero al día siguiente le cierran. Más puertas de la base militar. Negándoles la entrada. Bueno chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado.